Tras los pasos de peligrosos asaltantes hasta Luque, Raúl Bogarín. Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí nosotros específicamente en el departamento de automotores para hablar acerca de la detención de cinco personas. Uno que tenía ya dos órdenes de captura, pero para entender la cronología de los hechos y para entender también las imágenes del circuito cerrado que vamos a observar a continuación. Estamos con el comisario principal, Ramón Cañete, para que nos pueda hablar acerca de en prosecución a qué se produjo estos allanamientos. Sí, muy buenas tardes para usted y la audiencia. Así efectivamente, este procedimiento tiene su proceso, ¿verdad? Deriva en el robo del vehículo que fue en la zona de Mariano Roque Alonso. El vehículo robado fue utilizado para asaltar un local de Vigie en la zona de Luque. Así mismo, posteriormente fue utilizado para la tentativa del asalto al motel, ahí también en la zona de Luque, donde cuando esos fueron recibidos a bala por el guardia de seguridad, y aquel vehículo había quedado con impacto de proyectiles en ese momento, ¿verdad? El cual posteriormente nosotros recuperamos y a raíz de eso empieza la investigación. Pudimos lograr identificar a estos sujetos que hicieron estos asaltos, conseguimos la captura de ellos, así también conseguimos el mandamiento de allanamiento de sus domicilios, y hoy tuvimos un operativo, ¿verdad?, que derivó en la detención de uno de los presuntos autores, quien ya cuenta con antecedentes, ¿verdad? Sería que tiene dos órdenes de captura, a raíz de eso, otra vez en la vivienda, como se llama acá. Vamos a mostrar en imágenes acá, Roberto, televidentes, la secuencia de los allanamientos en imágenes acá con la ayuda del comisario. Este procedimiento que hicimos en la primera vivienda, ¿verdad?, donde tuvimos a la conocida del buscado, quien tenía guardada estupefaciente, que era el supuesto autor de los hechos investigados, tenía una cantidad de 12 gramos, ¿verdad?, distribuida en 36 dosis, posiblemente para la comercialización de los mismos, así también en el siguiente allanamiento se encontraron evidencias que eran armas de fuego, celulares y también llaves maestras que se utilizan para levantar vehículos, que presumimos que estas personas utilizaban, levantaban los vehículos para poder perpetrar estos hechos, ¿verdad? En ese lugar, en el segundo allanamiento, tuvimos tres personas aprendidas con relación a estos objetos incautados que van a prestar declaraciones en la fiscalía y posterior ver si tienen vinculación directa o no en este hecho. En total ya cuatro personas aprendidas ahí. Sí, así mismo. Y en la tercera vivienda, donde pudimos detener a la persona buscada, quien ya cuenta con otra orden de captura, sería que tiene dos órdenes de captura, fue detenido Carlos Ramón Ortigosa, que está buscado por los dos hechos que nosotros estamos investigando en este momento. Él sería el principal responsable y cabecilla, podríamos decir. Podríamos decirle que es uno de los integrantes, ¿verdad? Uno de los responsables de la logística y también del violento asalto que suelen hacer. Él aparece en las distintas imágenes del circuito cerrado, tanto en este asalto perpetrado a esta tienda de conveniencias y también al motel. Sí, así mismo. Según las características físicas y las identificaciones de testigos, la pudimos identificar a este sujeto como uno de los integrantes de este grupo de cuatro que estaban azotando a los locales de Vigit y también el motel que ellos intentaron asaltar y fueron repelidos esa vez. Gracias, comisario. ¿Cuándo gusta la orden? Comisario principal Ramón Cañete, jefe del departamento de Automotores, hablando con nosotros con respecto a estos allanamientos. Cinco en total, cinco personas detenidas involucradas en distintos hechos punibles, Roberto Televientes. Y esto va a seguir de acuerdo a su relato. Gracias, Raúl. Hasta otro momento.